A Dorni le pegó la domada de su vida a la zurda de Cristina, a pesar del desastre que dejaron. Lo único que hizo fue multiplicar pobres, multiplicar asistencialismo con intermediarios que le hicieron mucho daño a los que menos tienen. Cristina Fernández de Kirchner, y hablaba de esto del superávit. Y más allá de que no haya dicho, quería que ampliaras un poco o explicitaras, porque comentaba que el único que piensa que el déficit fiscal es un problema es el Presidente Millet y algunos empresarios que lo aplauden. Cristina Fernández de Kirchner. Y que el verdadero problema, dice ella, y a entender de otros analistas que ha criticado el propio Presidente, es la falta de dólares, que se ha abierto el RIGI, pero que no va a ingresar supuestamente para entender de ellos ningún dólar. Y que justamente Caputo venía a cumplir esa función y que por ahora no se está cumpliendo. ¿Cuál es la mirada que tiene el Gobierno Nacional al respecto? Nosotros respetamos, por supuesto, la opinión de todos los ciudadanos. En el caso de la doctora Fernández, tal vez nos llama más la atención que haga un comentario de esa naturaleza, porque efectivamente, más allá de que su compañero político y su compañero de la vida, el doctor Néstor Carlos Kirchner, hacía hincapié en lo importante del equilibrio fiscal y de que las cuentas estén ordenadas, llama la atención efectivamente este comentario, porque, bueno, repito, fue su compañero de vida, y de hecho yo lo mencioné, lo cité en alguna conferencia hace algunos días atrás, así que es llamativo que a pesar del desastre monetario que dejaron, llama la atención que todavía haya que explicar la importancia del equilibrio de las cuentas públicas. Y no, hay que aclararle a la doctora Fernández que no, que efectivamente no solo le importa al presidente, le importa a todos los argentinos, porque la decadencia argentina en parte está dada por la pérdida persistente del poder adquisitivo de la moneda que ocurre desde el 6 de enero del 2002, cuando se deroga la ley de convertibilidad y se le da la máquina de hacer billetes a los políticos y terminamos en lo que ocurrió a través de estos 20 años y que lo vemos hoy con los niveles de inflación que venimos sosteniendo. Le recuerdo a la doctora que en su gobierno, donde ella era vicepresidente, la inflación fue del 211% en el último año, que acumuló más de 1.000% de inflación durante los 4 años. También diciendo que emitir no traía inflación y que en definitiva el déficit, no sé qué cosas decían sobre el déficit. Bueno, acá estamos, en este gran desastre monetario que nos han dejado, que estamos corrigiendo, por supuesto, que más allá de ser reiterativo en los conceptos, bueno, me gustaría saber qué pasa cuando ella no gasta más de lo que le ingresa, gana, no sé, 15 millones de pesos en jubilación, me gustaría saber qué le pasa si todos los meses empieza a gastar 20. Bueno, todos los meses va a quedar debiendo 5, el tema es que ella no tiene la máquina de hacer billetes, entonces, indefectiblemente va a estar en un problema peor. Así que, digamos, me parece que explicar el sentido común a un personaje del tamaño político que ha tenido en su momento la doctora Kirchner y que ha tenido a su mando los destinos de la patria, causa también cierta pena, porque, digamos, es entender lo elemental, lo fundamental y lo obvio. Si nosotros creemos que las cuentas públicas se tienen que sostener de manera equilibrada, no vamos a gastar más de lo que tenemos, nuestro objetivo es reducir impuestos, no subirlos, y nuestro objetivo es terminar con la inflación, no aumentarla, y nuestro objetivo es efectivamente hacer un Estado chico y no un Estado de un tamaño de un elefante que lo único que hizo fue multiplicar pobres, multiplicar asistencialismo con intermediarios que le hicieron mucho daño a los que menos tienen, y en definitiva hay que explicarle a la doctora Fernández de Kirchner que la inflación probablemente a ella no le pegue porque tiene mecanismos para defenderse, pero al que menos tiene es al primero que le corroe el plato de comida de todos los días. Cuando uno habla de superávit fiscal o de equilibrio de las cuentas públicas estás hablando de inflación, cuando hablas de inflación hablas de pérdida de poder adquisitivo, y cuando hablas de esa cadena de elementos lo que estás hablando en definitiva es de cómo el que primero y más pierde es el que menos tiene. Así que cuando hablas de defender a los pobres, con algunos conceptos hay que tener cuidado porque esos conceptos le han hecho mucho daño a los más vulnerables y a los que menos tienen. La condenada ex vice salió a hacer una entrevista de casi una hora en la que nunca se dignó a mencionar nada sobre el desastre completo en el que ella fue cómplice del desgobierno anterior, sin ningún tipo de autocrítica sobre el 1000% de inflación, 50% de pobres y la cantidad tremenda de bombas que dejaron. Salió a hablar porque las ideas de Milley, según ella, no están funcionando porque obviamente las ideas que ella aplicó en los últimos 20 años no se hicieron potencia mundial, a lo que el vocero le contestó y la terminó humillando completamente. ¡Gracias!